Anoche soñando contigo, de pena y lloré corazón Soñé que el amor de mi vida se alejaba, dejándome en dolor Sufrí como nunca en mi vida, creí que era el fin de los dos Lloré como un niño perdido, buscando un consuelo a mi amor Hoy sé que mi amor es sincero, lo siento muy dentro de mí Anoche temí que ese sueño te alejase para siempre de mí Cariño, tú a mí me haces falta, sin ti es difícil cantar Doy gracias a Dios por tenerte tan cerca de mí al despertar ¡Gracias! ¡Gracias!